¿Qué pasa con Latinoamérica Meetings? 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 Sin duda, así como este año se nos ha ido pasando tan rápido, a pesar de ser un año totalmente inesperado, también la vida pasa bastante rápido y uno cuando piensa que ya lleva 20 años con la consultora desarrollando proyectos en toda América Latina y fuera de América Latina, porque no solamente ha sido nuestro continente, sino que he tenido la suerte que con nuestro equipo hemos trabajado en otras regiones del planeta, lo cual muestra que es algo que también repito a los profesionales de América Latina que tenemos que elevar mucho más nuestro propio, diría yo, nuestra propia personalidad y entender que somos importantes en la medida que seamos buenos profesionales, que no necesariamente el mundo se cierra dentro de las fronteras de América Latina, sino que los latinos tenemos una gran oportunidad fuera de la región en la medida que demostremos claramente que tenemos el conocimiento para poder hacerlo y las acciones que estamos llevando adelante pueden ser innovadoras y creativas. Tú lo mencionabas hace un rato, el haber sido presidente de ICA y hoy, más allá del fundador que fue Moisés Júter, mexicano, el único que llega a través de una elección fue en mi caso, tiene que mostrarle claramente a los latinoamericanos que no debemos ponernos barreras imaginarias, sino que todo es posible en este mundo, y no solamente en el mundo de la política, si así la queremos llamar, de nuestro negocio, sino en el mundo de los negocios en sí mismos comerciales. Uno de los, cuando uno estudia, yo trabajé durante estos 20 años en la mayoría de los casos con gobiernos, es decir, tanto nacionales como de ciudades, y trabajando con esos gobiernos me ha dado la oportunidad de que el trabajo ha contenido en países grandes, como por ejemplo la Argentina, todas sus provincias y todas sus ciudades. Y hoy lo digo de que, gracias al uso del know-how y el trabajo en equipo como destino, hoy la Argentina es el primer destino de América Latina. Bueno, hace exactamente 12 años, cuando comenzamos, era impensable para un argentino, o para el propio destino, acceder a ese primer lugar era como un sueño que era difícil de lograr. Sin embargo, se logró y se superó a Brasil históricamente este año pasado, el 2019. Luego hicimos, obviamente, Chile, con el gobierno de Chile durante casi cuatro años, lo hicimos con el gobierno de Perú, lo hicimos con el gobierno de Costa Rica, lo hicimos con el gobierno de Paraguay, lo hicimos con el gobierno de Ecuador. Bueno, hoy, por ejemplo, estamos trabajando, y por eso digo, fuera de fronteras, yo integro el board directivo de la Autoridad Máxima de Reuniones y Exhibiciones de Arabia Saudita, soy integrante del board junto a 10 ministros. Y él también ha trabajado en Sudáfrica. Pero bueno, vamos a dejar este preámbulo de lado. Lo que quiero llegar con esto es que hoy más que nunca Latinoamérica tiene que pensar, y los destinos que trabajan en Latinoamérica, que a pesar de esta pandemia, a pesar de la falta de presupuestos, a pesar de ciertos condicionamientos en el cual el sector privado ha quedado relegado con respecto al sector público, porque lamentablemente estamos como que el sector público tiene la llave de apertura de nuestros negocios, cosa que es curiosísima, porque el sector privado es el motor de desarrollo de los destinos, es el motor de desarrollo de los países, sin embargo hoy, para tomar las decisiones, se consulta a medias al sector privado. Aún en este contexto, en el cual tenemos una dependencia como nunca había pasado, nos cuesta mucho más demostrarle, por ejemplo, el turismo o el sector de la industria de reuniones y eventos a los gobiernos, que más allá de la importancia que tenemos por considerarnos y por qué es verdad, porque los números así lo hablan, la décima tercera economía del mundo, si fuéramos una economía, que esto no es turismo, que esto es fundamental para la reactivación de la economía e incluso de la parte sanitaria y del desarrollo social y de recuperación de la parte social de los destinos. Pues hasta ahora no hemos tenido un ámbito de diálogo muy abierto en nuestros países y creo que vamos a tener que seguir trabajando como un gran equipo latinoamericano para lograrlo. Pero aún en este contexto negativo, ningún destino se puede dar el lujo hoy de dejar de trabajar. Las estrategias que tenían planificadas antes tienen que redoblar esfuerzos. El pensar, por ejemplo, que hoy muy fácilmente, porque nos han recortado presupuestos, no pensemos que de pronto podemos hablar con los medios, los medios publicitarios y pronunciadores habituales y decir, bueno, en este contexto hoy estamos con un problema, pero el año que viene lo recuperamos y pensar de poder hacer cosas igual, así sea, apagar posteriormente, no sé cómo decirlo, pero llegar a un acuerdo, el dejar de promocionar el destino es perder posicionamiento. Los clientes siguen estando ahí, los que son los dueños de los eventos siguen estando ahí. El tema es, ¿estamos llegando, como hacíamos antes, o hemos olvidado a los clientes y nos hemos centrado únicamente en el problema y no en la posible solución? Yo creo que América Latina tiene, y los destinos especialmente, tienen que repensar ese plan estratégico que iban llevando adelante, porque la mayoría de los destinos tiene un plan y el que no lo tenga, bueno, que en este momento improvise. Y es el momento en el cual más la innovación y la creatividad por parte de los destinos tiene que surgir. Es decir, la innovación puede venir de muchos lados y el resurgimiento también. Bien, no solamente hay que pensar que nos falta dinero. Hoy, el hecho de no poder estar presencialmente en muchos lugares, evidentemente nos ha ahorrado, entre comillas, inversiones. Y bueno, de pronto hay que hacer una realocación de lo poco que tenemos, pero no perder de vista que los clientes siguen siendo la base fundamental de nuestro negocio. Y especialmente cada destino debe concentrar sus esfuerzos en ese mix que había determinado anteriormente, pero con algunas variables. Tiene que pensar cómo va a ser el retorno. ¿Va a ser igual que antes? No. ¿Cuáles van a ser los sectores que se van a reactivar antes? Y entonces empezar a focalizar los mayores esfuerzos en esos sectores. Y cuando hablamos de sectores, no solamente hablamos de segmento de mercado, sino de origen geográfico. Porque muchas veces uno puede hablar del sector corporativo, el sector asociativo, el sector de ferias y exposiciones, que curiosamente, y hablando del sector de ferias y exposiciones, no deben olvidarse los destinos, que las estadísticas del año 2019 y también la de 2018 eran coincidentes que las tres mayores áreas de inversión de los destinos eran justamente una de las tres las ferias y exposiciones. Y van a seguir siendo. Van a seguir siendo. Una parte fundamental de la inversión de los destinos. Porque los clientes quieren volver, quieren tener contacto con los destinos. Y eso no se puede perder de vista. Esa es una estrategia, por ejemplo. ¿Qué pasa con la estrategia de la virtualidad? Hoy hablamos mucho de la parte virtual. Pero creo que hay más temas de ruido, de por qué lo virtual es importante, pero no estamos usando la virtualidad realmente para llegar a los clientes. ¿Qué estamos haciendo hoy para llegar a los clientes? Porque yo veo decenas, por no decir cientos, de webinars donde la industria está hablando con la industria, pero no está hablando con los clientes. ¿Cuál es el foco que hay hoy? México, obviamente, ha sido un país que a lo largo de la historia ha tenido un liderazgo tremendo en la parte de turismo, por eso está dentro del top ten del mundo como destino turístico, pero también un gran liderazgo en la parte del turismo de reuniones y eventos. Quizás a lo que tenemos que apelar es, bueno, los países como México, como es el caso de Argentina hoy, en su momento Brasil, son los que tienen que tomar también el liderazgo para, de alguna manera, unir esfuerzos. Hablamos mucho de la unión regional, pero creo que en estos momentos la unión regional tiene que ser de los países líderes que muevan a los gobiernos, que son los que nos están condicionando la vuelta al ruedo del trabajo. Pero, nuevamente, porque esto es como ir pasando de una vereda a otra en simultáneo, en un mismo camino, las empresas, los destinos, vamos a tener un gran problema. Yo creo que de esta pandemia, lamentablemente, tenemos que ser realistas primero, se está hablando casi que un 60% a 70% de los que son empresas y la mayoría de nuestras empresas, salvo excepciones, obviamente, como los centros de convenciones, empresas grandes, cadenas hoteleras, van a cerrar, van a cerrar. Pero los destinos, como tales, no van a cerrar. Estamos hablando de empresas y la cosa es ser los destinos. Los destinos tienen que trabajar como tales. Hemos hablado a lo largo de la historia que en la industria de reuniones las ciudades son las principales protagonistas, no los países. El país es el gran coordinador, pero la ciudad es el gran protagonista. Si cada ciudad no tiene en mente cómo mantener el posicionamiento en la mente de esos clientes, van a perder mucho terreno en el momento de la reapertura. Y hoy yo no estoy viendo, y vos me podés corregir, Rafael, no estoy viendo un accionar fuerte en lo que son estrategias de marketing, de promoción, de comunicación, de los destinos hacia los clientes. Por lo menos yo no lo he percibido. Y me parece que si los bureaus de convenciones están en problemas, que lo están, si los bureaus de convenciones no tienen presupuestos, igual, de todas maneras, tienen que mantener la llama viva con ingenio. Hoy, justamente, el internet, la red, el social media, no solamente las redes sociales, el hacer alianzas con medios, como por ejemplo el tuyo, ¿cómo podemos repensar la forma de no abandonar a los clientes y que los destinos sigan vivos? Esa es la clave. Yo me niego, me niego a pensar que Latinoamérica está dejando de lado eso. Estamos, no es malgastar el término, pero estamos gastando mucho tiempo en esto, y reitero, de reuniones entre nosotros. Sí he visto algunas acciones lideradas por ICA Latinoamérica en las cuales han participado los clientes. Incluso, yo participé activamente con la oficina de América Latina en decir, vamos a llevar una encuesta con los clientes, con las 370, 400 entidades, que nos digan lo que están pensando, no lo que pensamos nosotros, no es que quiera dejar de lado el pensamiento de los líderes de los destinos o de los consultores, sino que nuestros clientes son en realidad los que nos tienen que también marcar un poco el rumbo de qué es lo que están pensando ellos en el futuro cercano y cómo nosotros podemos facilitarles ese retorno. Y eso es lo que tienen que trabajar. Porque hoy hablamos mucho de protocolos, perfecto, muy bien, pero sabemos realmente si esos protocolos van a ser los que quieren los clientes, no siempre son los que quieren los clientes, los clientes, y tengo una estadística reciente, dicen que ellos mismos van a establecer sus propios protocolos. que quieren volver a la normalidad del face-to-face. Que si bien van a usar los eventos, van a hacer los híbridos como se venían haciendo hasta ahora, porque en definitiva, decir que el híbrido es un invento actual es mentira. El híbrido se viene haciendo hace tiempo. Lo que es sí innovador, innovador no, yo diría obligatorio, es que tengan que hacer reuniones 100% virtuales porque no hay otra manera de hacerlas. Pero hoy, con esto de la virtualidad, es bastante complejo, porque la competitividad de los propios clientes se les está complicando muchísimo. Porque primero, hay mucha oferta, no van a tener la misma rentabilidad, ni mucho menos, ni parecido, y para colmo, para colmo, nosotros estamos dando un muy mal ejemplo desde nuestro sector, que estamos dando mucha información, estamos otorgando muchos webinars y todos sin cargo, cuando habitualmente había seminarios, eventos, dentro de esta industria donde tenían un costo. Entonces, estamos regalando información y cuando la, tú lo sabes muy bien, cuando algo te lo dan de regalo, no le das el valor que realmente tiene. Entonces, creo que esto le va a pasar a una entidad que organiza una reunión. Como la gente tiene que organizar una reunión virtual, porque tiene que cumplir con su congreso anual, lo que va a tener que hacer es generar también rentabilidad. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a ser el programa nuevo? ¿Cómo va a captar la atención? ¿Cómo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué es lo que van a hacer para competir con otras entidades? Pero, vuelvo a lo mismo, tenemos que focalizar los esfuerzos hoy, en plena pandemia, en los clientes. Yo no les voy a dar la receta 100%, porque además cada destino tiene una identidad propia. Es mentira que las fórmulas son generales. Nosotros tenemos reglas generales que mueven el negocio, pero después cada destino es dueño de su propio destino con los íconos, su perfil, su identidad y su asociación con determinados segmentos de mercado con los cuales puede, y no es lo mismo hablar de Ushuaia que hablar de Guadalajara. No es lo mismo hablar de Bogotá que hablar de Monterrey. No es lo mismo hablar de Montevideo que hablar de la ciudad de Lima. Son diferentes en todos los aspectos y en base a eso es la estrategia diferenciada y tailor-made hacia los clientes que tenían y los que pueden llegar a tener en esta vuelta nuevamente a la normalidad que no va a ser fácil. No sé si tenés alguna pregunta o querés que siga hablando. No, no, está muy claro, digo, la conversación es muy interesante y como lo hemos platicado es tanto la experiencia y la trayectoria que por supuesto yo creo que como bien lo dices, hay tantos destinos que yo creo que con lo que acabas de compartir pues estarán muy enterados y muy, muy, pues como decimos acá, sacudidos porque como bien dices, ahorita lo importante es no dejar la promoción, no dejar de comunicarnos porque pues en cuanto vengan los semáforos de luz verde y nos reactivemos, pues el que no estuvo presente pues quizás unos pensarán que no está listo, preparado, pero yo quisiera cerrar con cinco recomendaciones o cinco tips que tú pudieras dar a todos estos destinos y a toda la América Latina que hoy nos ve muy puntuales para decir pues obviamente con la trayectoria que tienes tú y con esta gran experiencia de dónde podemos empezar, de dónde pueden empezar a contactarte o de dónde se puede empezar a crear una base porque lo más alarmante en nuestro negocio de eventos pues es cómo ganar otra vez la confianza como bien dices de los clientes y de aquellos inclusive corporativos que dicen no, es que ahorita no se puede viajar pero quizás no estamos haciendo algo correcto y yo creo que uno empezaría por esto, ¿no? La falta de comunicación. Pero qué mensaje o estos cinco puntos que les dejarías a todos los que nos ven para poder accionar y poder acercarse contigo porque ya hay casos comprobados que una estrategia pues si no la tienen hay que construirla, hay que empezar porque si no pues esto va a estar peor, ¿no? Bueno, el punto número uno es que todo lo pasado hoy no es lo que nos puede servir por lo cual el destino tiene que repensar en un análisis propio cuál es la situación actual y cuál va a ser la situación gradual de la reapertura y analizar correctamente si la segmentación, el mix de mercado que tenía antiguamente va a ser el mismo e incluso cómo ese mix de mercado nuevo estoy seguro que va a haber alguno parecido y otro nuevo cómo va a ser la estrategia a pensar. Es decir, tiene que volver a reanalizar como punto número uno. El punto número dos tiene que generar más que nunca una asociatividad público-privada y marcar un protagonismo en el destino fuerte y tiene que entablar en un sector privado unido conversaciones permanentes con el sector público. Son los que tienen la llave de la reapertura. Si no logramos esa asociatividad de la cual siempre se ha hablado pero hoy hay que magnificarla y hay que trabajar cada vez más juntos a ellos estamos fuera la solución no va a aparecer porque siguen cerrados en problemas que ellos ven prioritarios y no están viendo al sector nuestro como una solución sino que lo están viendo como un problema. Tenemos que cambiar esa percepción. La parte tres que no tienen que dejar de lado la promoción que si utilizaban medios de comunicación medios de promoción incluso ferias y exposiciones tienen que mantener el racionamiento lograr acuerdos de largo plazo porque los proveedores también están de acuerdo en hacer lo mismo. Es decir, los proveedores no quieren perder a los clientes y el destino no debe perder a esos proveedores que lo pusieron donde está hoy porque son los que a través de ellos han logrado el posicionamiento el marketing y todo lo importante para el destino. O sea, pónganse en contacto con los medios pónganse en contacto con la feria y traten de estructurar cómo van a participar están abiertos tiene que haber mucha negociación. El cuarto punto es el presupuesto que tenían que en la mayoría de los casos está cortado o ha sido bajado tienen que repensarlo de acuerdo al punto número uno y cómo van a usarlo mejor. Es fundamental dónde voy a poner las pocas nueces que me quedan y dónde las voy a colocar estratégicamente. Y el punto quinto hoy estamos obligados a la virtualidad sí, sin duda estamos obligados a la virtualidad y tenemos que trabajar a través de la virtualidad con los clientes. Quinto punto los clientes los clientes destino clientes clientos destino los clientes hacen a los destinos en esos cinco puntos que te mencioné el dos que era el de la sociedad público-privada tiene un sinfín un sinfín de aspectos como puede ser los vuelos la conectividad no me quiero extender en el tiempo pero fíjate un programa puntual hay países que son internamente tienen un gran problema con el COVID-19 el hecho de que abran cinco vuelos semanales del exterior a su país no es un problema el problema lo tienen adentro si alguien quiere viajar está corriendo un riesgo el que va a viajar más que el que quiera salir si es que lo dejan viajar entonces hay que abrirles las puertas y si hoy tú haces las medidas que se pueden trabajar en conjunto un hisopado 72 horas antes un hisopado al llegar al aeropuerto que demora una hora su resultado y da negativo ¿por qué no puede entrar? ¿por qué nos estamos cerrando los países que en América Latina hoy somos la región con mayor problema no lo estamos haciendo no estamos hablando con las autoridades creo que está faltando más participación el punto dos es vital perfecto pues ahí lo tenemos gracias gracias por esta gran conversación como lo había dicho antes necesitamos pues yo creo que más bien un día completo para poder analizar tantas cosas con tanto contenido pero yo creo que lo que nos acabas de dejar va a ser importantísimo y sí yo siento que por lo menos en los destinos que hemos platicado y en donde lo vemos está muy claro que sí necesitarían implementar estas cinco recomendaciones pero nos mantendremos en contacto Arnaldo si nos lo permites siempre muy interesante tenerte en estas conversaciones siempre muy interesante las reflexiones importantísimas y si nos das oportunidad lo haremos otra vez a través de Latinoamérica Meetings TV muchas gracias Rafael y un abrazo a toda América Latina y especialmente a México muchas gracias